Muy buenas a todos, bienvenidos a Franza Moraguin. El vídeo que os voy a enseñar a continuación es cómo acabar con Elite Asina, Ujinari Mizuo, pero antes, después de acabar con 7 lanzas de Asina y Sumemasagi Oniwa, decidimos subir al castillo de Asina para seguir acabando con los bosses o mini bosses que nos vayan suministrando una cuenta de oración objetos para la batalla final contra Isin Maestro Espadachín. Para ello tendremos que seleccionar acelerón sombrío para enfrentarnos a Elite Asina Ujinari Mizuo, vaya nombrecito por cierto, y con esta técnica vamos a dirigirnos hacia él, vamos a acabar facilísimamente, no vamos a tener ningún tipo de problema, ya que es un contrincante que como nos dé o nos golpee con esa espada o ese sable nos va a asestar o nos va a quitar muchísima vida, lo que vamos a hacer básicamente es atacar y protegernos o esquivar, retroceder y con esa técnica simplemente, fijaros que fácil, fijaros, acelerón sombrío, automáticamente saltamos, recordad que cuando saltamos nos cuesta emblemas espirituales, luego se nos agotará, pero el acelerón sombrío podremos utilizarlo sin ningún tipo de problema y a discreción, fijaros, iremos hasta el primer golpe, ya le hemos quitado un poco de salud, fijaros, acelerón sombrío y retrocedemos, no dejamos que se nos acerque porque una vez que desenvaina esa espada, ese katana, nos va a quitar muchísimo daño, es muy fuerte y como intentemos protegerle también la barra de postura nos la aumenta muchísimo, es muy poderoso en distancias cortas, por lo que vamos a hacer es acelerón sombrío, no le dejamos y fijaros, básicamente esa es la técnica de nuestro combate después de ir mirando y analizando diversas técnicas como el Ichimonchi doble, el giro, el tajo giratorio, fijaros que hemos dado con la tecla y fijaros que efectividad tenemos con esta técnica, si no lo tenéis chicos cuesta seis puntos de habilidad bastante, es la última técnica que desbloqueamos, por lo que es la que más cuesta, seis puntos ya os digo, pero merece la pena para este tipo de combates porque este post nos va a suministrar una cuenta de oración valiosísima para mejorar luego nuestra vitalidad y postura una vez que acumulemos cuatro, ya os digo, yo estoy intentando recopilar todas las que puedo para enfrentarme en el combate definitivo a Ishin Maestro Espada Chin, el boss final del juego, pero ya posteriormente os dejaré más vídeos, ya sabéis que en mi canal tengo todos los trucos de todos los bosses para que lo creemos acabar con ellos y vencerlos de manera facilísima con una serie de consejos, trucos o habilidades, ya sabéis, siempre intentando que el mundo de Sekira sea lo más fácil y gratificante posible, lo menos frustrante, ya que a veces eso es imposible o es difícil de lograr, fijaros, ya le tenemos prácticamente finiquitado, fijaros a corta distancia, madre mía, de un espadazo prácticamente nos ha quitado toda la vida entera y podremos o bien atacarle y retroceder o atacarle y protegernos, yo aquí, fijaros, le ataco con, fijaros, me protejo, le damos dos veces al L1 o LB sin Xbox, dos veces, ves, y retrocedemos y preparamos el combate, pues eso es todo, no quiero alargar muchísimo más el vídeo, básicamente es esto, ya acabaremos con él, espero que haya sido de utilidad, ya sabéis, Elite Asina liquidado, otro boss muerto, cuenta de oración suministrada, pues espero que haya sido de utilidad, ya sabéis que en mi canal tenéis muchísimos vídeos más, nos vemos en el siguiente vídeo, saludos de Fran Zamora.